Esloras, vas a ver barcos Estamos arriba de un K700 Heavy Duty El segundo que presentamos para esta actividad Esto es para toda la actividad de trabajo Y sobre la base y el esquema de nuestro K700 El mismo casco, armamos una cubierta abierta Y a solicitud del cliente con algunas variables En base al catamarán Adaptamos con una cabina en la banda de estribor Para la actividad necesaria de este cliente Un paragolpe en prueba Y bueno, esto va a desarrollar una actividad nueva Acá en el mercado argentino Construimos un barco con una concepción marcante Guiándonos por todos los reglamentos Y los lineamientos que requiere la actividad marcante Y de esta manera pudimos generar esta embarcación Que ustedes ven Que también es adaptable a cualquier actividad industrial Ya que la cabina puede estar en una banda Puede estar en prueba, puede estar en popa Y para desarrollar distintas actividades Actividades de turismo, actividades de pesca Actividades de traslado Actividad marcante Actividad marcante requiere muchas condiciones específicas Especialmente en todo lo que es la instalación eléctrica La instalación electrónica Este barco está con todas esas características Y más, ya que tiene un sistema de AIS Tiene plotter Tiene geolocalización Es una embarcación que está diseñada con varias bombas Por los estancos que tiene Y todos estos requerimientos Lo designa un técnico naval De acuerdo a la actividad que va a desarrollar el barco Una de las características principales que tiene este barco Es el desarrollo de un paragolpe de empuje Desarrollado por nosotros Específicamente para la actividad Que se va a utilizar este barco ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Está motorizado con 250 HP Por una cuestión de potencia requerida Estas embarcaciones por el peso que tienen Se pueden motorizar de acuerdo a la necesidad de transporte Que requiere el cliente En este caso son 150 Que es la potencia máxima habilitada en 7 metros Pero hemos construido embarcaciones con motores más chicos Que son para otras actividades Las consultas que estamos teniendo son muchas Y últimamente se van derivando mucho de la parte industrial Y de la parte de turismo Y realmente los catamaranes de plástico Son una verdadera ventaja Tanto en la parte constructiva Con lo que podés lograr Para customizarlos arriba del barco Propiamente dicho El catamarán lo que tiene es una gran estabilidad Y tiene una gran seguridad en la navegación En base al casco nuestro del catamarán Que utilizan todas las embarcaciones En este caso es el de 7 metros Pero también tenemos de 9,50 y de 1100 Se desarrolla lo que es la cubierta En la cubierta nosotros tenemos un desarrollo Que puede ser de distintas maneras Ya sea el CAT 700 cerrado El CAT 700 open Que son embarcaciones de placer Y a partir de ahí Se pueden armar cualquier embarcación Para todo lo que es la parte industrial y de turismo Actividades que están creciendo mucho en el país La virtud principal del catamarán Es la estabilidad Y la seguridad en la navegación Y otra de las ventajas que tiene el catamarán Son sus líneas paralelas De popa a proa Lo cual le permite una mayor capacidad Y una mayor manga De esa manera se puede Incorporar más gente Más carga Y realmente La diferencia con un mano casco Es bastante Después como segunda Ventaja Es que los catamaranes van motorizados Con dos motores Lo cual Te brinda una seguridad incomparable Con respecto a tener un solo motor Y la verdad que es muy ventajoso En la navegación ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Heavy Duty es la línea de embarcaciones de trabajo Del astillero Nautilás En este caso Es el catamarán CAT 700 Diseñado para tareas en el mar Vamos a ver sus principales características Tiene una eslora de 6 metros con 89 centímetros Una manga de 3 metros con 5 centímetros Cala 40 centímetros Y tiene un puntal de 1 metro con 14 La capacidad de combustible Es de 240 litros Distribuidos en dos tanques De 120 litros cada uno El depósito de agua potable es de 80 litros Y el rango de potencia Es de dos motores fuera de borda Desde 50 HP Hasta 200 HP cada uno La embarcación está habilitada Para 12 personas El astillero Nautilás Líder en el segmento de catamaranes en Argentina Cuenta con una gran experiencia En este tipo de embarcaciones Lo que se ve reflejado En este sólido barco De casi 7 metros Apoyado sobre los dos pontones Lo que le otorga gran estabilidad Y seguridad en la navegación El aprovechamiento de los espacios Es otra gran virtud De este catamarán multicasco Ya que en todo momento Da la sensación de estar a bordo De una mayor eslora Por los amplios espacios Altura interior Tamaño del camarote Y del baño Y sumado en esta embarcación Específicamente El hecho de haber ampliado Todo el salón Y ocupando el espacio del cockpit El Ragazza Cat 700 Es un concepto de catamarán Con proa en V Y popa plana Y esto facilita el planeo A baja potencia Dándole mucha estabilidad Y el corte de ola Casi ni se siente El bajo calado Es una de las virtudes De este producto Y en este caso Ideal para el trabajo De batimetría Que va a realizar La unidad Que estamos mostrando Externamente Se destaca Un diseño moderno Con amplia superficie Lateral vidriada Lo que otorga Mucha luz natural Y habitabilidad Al interior La unidad Que estamos mostrando Hoy en Eslora Se está equipada Con dos motores Mercury De 150 HP De potencia Cada uno En este caso No vamos a realizar Las mediciones Habituales De prestaciones Debido a que El barco Está diseñado Para tareas específicas Como se puede observar Con toda la cubierta Despejada Para carga Y solo con una Pequeña cabina Para el puesto de gobierno En la banda de estribor Este barco Fue solicitado Por una empresa Para tareas En el mar Para concluir Podemos agregar Que el catamarán Cat 700 Heavy Duty De Nautilás No solo es un barco De uso de placer Sino todo lo contrario Gracias a su versatilidad Condiciones marineras Bajo calado Y las modificaciones Y adaptaciones Que ofrece El astillero Se puede transformar En la embarcación De trabajo Ideal Para cada necesidad ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Erespeno No solo es adoro Solo es adoro